Solo di que sí, sí, dime si te gusta, sí, así Que yo te guste y te raste mami Solo tienes que llamarme a celular Y darme el sí, sí, sí Dime si te gusta, sí, sí, sí Que yo me llame a celular Dale y dime que sí, sí, no digas que no ma Tú sabes que es guay que el ba te busca y te roba Yo quiero repetir lo que hacía en mi alcoba Oye Titerona, güey que lo razona Tú sabes que si no te toca se te encojona Oye Titerona, tengo la receta pa' comerte Desde hace tiempo quiero tenerte Solo di que sí, sí, dime si te gusta, sí, así Oye Titerona Buen y güey que los esomaníacos Con Neutron el Brain, muy duro pa' ti Oye, The Greatest Music